Siento como que nos hace falta algo Mis pantalones ¡Para lo hice de nuevo! ¡Para que quiero zapatos! ¡Mis pies! ¡Me faltan mis pies! He usado mi nueva gorra por los últimos 20 minutos y nadie se ha burlado ni una vez Y era un sueño En realidad ¡Solo soy yo 3! ¡Ay no! ¡Los niños se convirtieron en cosas! ¡Qué hiciste! ¡He perdido a mi novia! En un mundo con solo gatitos y arcoiris ¿Qué comería los gatitos? Voy a arreglar esto Espérame en la parada de camión en media hora Lo arreglé ¿En serio? ¿Qué les dije a los motociclistas que tu grupo les declaraba la guerra? ¡Sáquen los tanques! ¿Qué? ¿Los motociclistas? ¿Está bien expirado? ¿Qué? ¿Mi papá fue arrestado? Ven que te fuiste, ya no estoy tan triste, o el hombre del que te... ¡Hola! La que llama es mi esposa ¿Esposo de quién? La... ¿Viste que los niños tienen la plaga? No, yo no fui, fuiste tú ¿En serio? Estoy... ¿Por qué se preocupa? ¿Soy un buen padre? Mmm... Sobre mis pasos Fueron cansadas, así que como premio nos iremos a dormir Aunque sean las 5 de la tarde Final ocasión Quiero que du... ¿Están ahí? ¡Ay, se les agota el aire! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ya, eh! ¡Ah, ja! ¡Ah! ¡Agui, guay, guay! ¿Vales en este instante? Gracias por poder conocer... Solo empeoraste todo ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡La elección es! Después de que reciban el pastel que enviaste... ¿Qué? Uh-huh, eh... Niño, ¿qué hiciste? ¿Qué? Dijiste que era un pastel con venganas... Pronto, hay que besarnos antes de que te vea... ¡No está funcionando! ¿Por qué ese no es tu auto, guacresón? Tengo mis llaves, pero no tengo mi auto... ¿Cómo puede ser eso? Caliente con las ventanas abiertas... ¡Miren! ¿Dónde está mi...? ¡Oh, chicos! ¿Dónde está la sección D? ¡Pasando la sección C! ¡Perdón! ¡Olvidé decirle gracias! Ya, por favor... Claro, aquí tiene... Es una licencia de... ¡Mamistad! ¡Siempre te daré! ¡Y con lo tuyo! ¡Yo! ¡En verdad quisiera estar un cama hoy! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Caliente, ¿qué tan grande puede ser el camión? Hay un mapa en el quinto piso. ¡A estudiar! ¡Qué clase de magia negra es esta! ¡Oh, no son mágicos! Necesitas lentes. Va todo el papeleo correcto aquí. ¡Él dará vuelta en un para poder tomar la salida correcta! ¡Eres un gran papá! ¡Eres culpable! ¿Es cierto? ¿Sabe que es peor que perder a sus hijos? ¡Seguir hablando al respecto! ¿Esto? Este es gran tejedor. Tengo un tipo raro a mi lado y dice que... ¿Estás escuchando? Mándame un RAF. ¡La música correcta en el momento correcto! ¡Casi llego! Casi llegaba Ya hay camino que recorra tu pasado La maturita que a ti se lleva ¡Niñah! ¿Qué? ¡Niñah! ¿Sobre quién escribiré hoy? Sol brillaba sobre el humor ¡Oh, bueno! ¡Qué va, qué chis! ¡No quiero hablar de mí! ¡Ah! ¡Era amor! ¡No! ¡Pero no hay medicina por evitar enamorar! ¡Alan, la suave luz enmarcó sus rasgos marcados! Olvidando por siempre el mundo que los rodeaba ¿Qué vas a decir al respecto? En ese momento social Efectivamente En ese momento De su amor barrían con todo lo que les rodeaba Proponé este matrimonio por mucho tiempo Y finalmente tengo dinero por él a mí ¡Acepto! Sistema depetivos Tiempo! No! 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 ¡Los amigos! No! ¡No! Aquí voy! Jusqué. Vale, motherfucker. En la mañana, por la tarde Hola niños, ¿qué tal su primer día? En verdad, representará nuestro nuevo amor y se verá gran ¡Vamos a dejar que vea a su papá besando a Bárbara! ¿Una distracción? ¡Dona eternidad por este beso! Que esté enfrente de nuestros ojos Te amo, amigo ¡Demónidos! Ah, no lo sé, viejo, no parece fuera del ordinario Ser más extraño Aquí vamos Tuve con las mujeres Este problema tiene el nombre de Sara escrito por todos lados ¿Cómo lo sabes? ¿Qué es lo que hiciste esta vez? ¡Nada! ¡SUSCRIBETA! ¡OS CAREBOUR36 ¡ES desired! Gracias por ver el video.